Mi primer contacto fue como practicante en el CIUP allá por el verano de 1983. Era estudiante a mitad carrera y me animé a hacer una práctica con el profesor Jürgen, en ese entonces joven, el profesor Jürgen Schultz. Y me incorporé como profesor a tiempo completo en el 2003 y desde entonces, ya hace casi 20 años, me he desempeñado como profesor investigador en el CIUP y bueno, he tenido también la suerte de tener unos cargos directivos en él y me siento como que ya encontré mi sitio para hacer mi carrera permanente. La razón que me motiva es que para garantizar un crecimiento y un desarrollo verdadero en el Perú, no hay nada mejor que invertir en sus ciudadanos, en los peruanos. Tengo pasión por la investigación, ¿por qué? Siento que trasciendo. Creo que la investigación que más satisfacciones me han generado en los últimos años es esta acerca de los retornos a la educación en el mercado laboral. Estudiar en muchos institutos en promedio tenía un retorno negativo, o sea que realmente no valía la pena. El mercado laboral después no pagaba por esos estudios. O que los retornos para la educación universitaria fueran bastante heterogéneos. Habían buenos y malos. Todo eso motivó mucha discusión, me acuerdo que hubo titulares en periódicos y luego ser el sustento para muchas cosas que se han hecho. O sea, la ley universitaria, la creación de SUNED, la creación del portal Ponte en Carrera. Como que se cerró el círculo completo. Uno trata de hacer un tema que sea relevante para tu país, que contribuya al conocimiento y que contribuya a las políticas. Entonces que en este tema pude cerrar todo el círculo, porque también fue publicado en una revista prestigiosa mexicana, El Trimestre Económico. La educación es un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo sostenible de cualquier país. Ningún país puede aspirar a ser medianamente próspero si no tiene a la mayoría de su población con estas capacidades para manejar la tecnología. Todo es capital humano. Si no le das una educación de calidad a un habitante, sea aquí, sea en la China, sea en el Congo, no le estás habilitando para que pueda realizar su proyecto de vida. Esas investigaciones que hice con Francisco Galarza y con Carlos Celada también en una colaboración multidisciplinaria. Primero teníamos, digamos, la inquietud académica de tratar de demostrar de manera lo más rigurosa posible, por cuestión racial, por cuestión de género. Tenías menos oportunidades en el mercado laboral. Implementar toda esta metodología científica, rigurosa, enviar currículums, donde solo variaba el apellido o la foto. Aquí podíamos probar, digamos, de manera ya en una muestra lo suficientemente grande de empleadores en el país, que en el caso de afrodescendientes, a pesar de ya ser profesionales, tenían 40% menos de llamadas a entrevistas que profesionales que no eran afrodescendientes, sino que eran de procedencia, digamos, de blanca. Y entonces, tanta inversión en capital humano, que es lo que uno dice que es importante para salir adelante, pero tener esa barrera de tener 40% menos de posibilidades de ser convocado para un puesto de trabajo, a pesar de tener las calificaciones profesionales, fue un resultado muy impactante. El Ministerio de Cultura y otras organizaciones nos apoyaron bastante en difundir esto para generar corrientes de opinión y cambios en la legislación y en las prácticas empresariales. Por ejemplo, durante mi gestión hicimos Agenda 2018 a propósito de las elecciones regionales y locales que iban a haber en el 2018. Entonces, allí convocamos abiertamente a nuestros investigadores a plantear policy papers para que un gobierno regional, un gobierno local o varios, luego lo implementen como una política pública. Y así, en esa oportunidad, generamos 11 documentos de política que fueron difundidos en Lima, Arequipa, Trujillo. Entonces, eso enriquece los planes de gobierno, enriquece el debate electoral y algunos de ellos se llegan a implementar. Entonces, para el 2021 coincidió con el Bicentenario. Entonces, le llamamos Agenda Bicentenario. En búsqueda de un desarrollo integral, 20 ensayos a propósito del Bicentenario. Es muy representativo porque ahí también se muestra ya ahora toda la gama de multidisciplinariedad que tenemos en el CIOC. Ya no solo economistas, administradores, sino ingenieros, abogados, politicólogos. Es un grupo muy universitario, diría yo. Lo más importante es que se planeó con mucho tiempo de anticipación, cosa que en este país a veces es singular. En vista de que íbamos a tener el Bicentenario, dos años antes ideamos este proyecto del Bicentenario, que iba a tener como productos esta Agenda Bicentenario que ya comenté, pero además un libro que debía ser un poco representativo de todas las áreas en las que el CIUP contribuye a este debate de qué hacer con el país para ser un país donde se cumpla la promesa de vida peruana de la que hablaba nuestro gran historiador Jorge Basada. Universidad Pacífico en los últimos años ha reforzado muy fuerte su liderazgo en la docencia, en la formación de jóvenes profesionales cada vez en más áreas, pero también para poder, tanto acá dentro del Perú como fuera, figurar como una universidad de prestigio, aumentar el número de publicaciones científicas, lo que se llama papers, en revistas, en journals reconocidos e indexados internacionalmente. Pero sin perder esto que el CIUP tiene como marca registrada por décadas, esta capacidad de influir en las políticas públicas en el Perú, además hay que hacer muy buena la labor de docencia. Entonces, hilar fino para lograr eso era un reto que a mí me encantó. Hemos básicamente triplicado el número de papers que publicamos internacionalmente, entre 80 a 100 papers anuales, es algo que hace una década impensable en el CIUP. Motivamos que ya no haya investigadores individuales solamente que tengan su agenda de investigación, sino que se haga trabajo en equipo. ¿Y esto cómo lo apoyamos? Con concursos para que tengan un asistente senior de investigación, ya un egresado con experiencia, para que colabore, los ayude a un conjunto de investigadores a plantear temas, digamos, relevantes en su área. Y ahí también hay resultados muy interesantes que se están logrando. Entonces, esa es la tercera iniciativa para poder generar más investigación, investigación colaborativa. Hemos sido reconocidos en todos los años, por lo menos en alguna categoría, en política económica y finanzas. Por ejemplo, el caso cuando Bruno Seminario hizo este trabajo monumental de historia económica. Políticas sociales, con los temas de la migración venezolana, la identificación, visibilización de grupos vulnerables como población LGTBI, trabajadoras del hogar. Y el año en el que el premio poder al Think Tank del año fue conseguido al CIUP, recuerdo que se dijo que se le otorgaba al CIUP por brindar orden en el caos. Debería el CIUP tener una mirada más orgánica fuera de Lima, al interior del país. Tenemos el programa de intercambio educativo PIE con profesores de universidades fuera de Lima. Pero habría que hacer algo un poco más orgánico para que el CIUP tenga una presencia más nacional. Un país con recursos tan escasos como el Perú, no se debería invertir en programas que no tengan una evidencia de impacto positivo para la sociedad. Y en ese sentido por eso nosotros, como CIUP y otros centros en el Perú y otras universidades, tratan cada vez más de generar evidencia sólida, científica, para que las políticas públicas realmente tengan una base sólida y no se estén desperdiciando los escasos recursos que tenemos en el país. Desear 50 años más de crecimiento y de consolidación del CIUP como un think tank importante en el país y entre los mejores de la región latinoamericana. Nos han ayudado durante todos estos años a crecer en un ambiente seguro, cordial, amistoso, donde las ideas y los conocimientos fluyen por todos lados, de todas las generaciones, y se produce conocimiento relevante para el país. Un abrazo.